para nuestro arroz con leche de coco y mango ocupamos dos latas de leche de coco una taza de arroz un mango maduro dos cucharadas de azúcar una pizca de cayena es una receta muy muy sencilla de hacer vamos a irnos a nuestra nevera y vamos a sacar nuestra leche de coco miren me encanta por la leche de coco pues es un color blanco muy muy potente muy delicioso su aroma es espectacular sin duda alguna me recuerda a la playa y vamos a tener aquí sólo con estos ingredientes nosotros podemos hacer un arroz con leche de coco es muy sencillo de hacerlo la verdad vamos a ir con lo primero vamos a colocar un poquito de aceite nada más y vamos a sofreír nuestro arroz es casi media cucharadita la verdad lo que vamos a añadir tapamos acá movemos muy bien a cubrir todo el aceite y ahora añadimos nuestro arroz vamos a sofreír o tostar un poco el arroz y luego de eso muy sencillo vamos a añadir nuestra leche de coco venimos lo movemos muy bien y vamos a añadir una vez que se haya tostado bien el arroz vamos a comenzar a añadir nuestra leche de coco y vamos a dejar que se cocine como el procedimiento normal de un arroz nuestro arroz ahí se va tostando un poquito de aceite nada más recuerden no es mucho y lo vamos a ir moviendo y tostando vemos que está adquiriendo un color muy bonito dorado pues venimos y ahora sí añadimos una cucharada de azúcar y nuestra leche de coco miren añadimos el azúcar luego de eso vengo y añado la leche de coco movemos muy bien los primeros minutos bajamos el fuego al mínimo luego de eso no volvemos a moverlo es un platillo muy rico muy delicioso no contiene tanta azúcar sino que es las azúcares naturales de la leche de coco venimos tapamos nos olvidamos de él y vamos a ir chequeando vamos a ir chequeando cuando ya se vaya ahí prácticamente ir secando con nuestro mango venimos cortamos luego de eso vamos a venir y vamos a pelar nuestro mango una manera muy sencilla para pelar el mango es que también podemos usar nuestro pelador de papa y venimos y pelamos el mango miren bien sencillo luego de eso terminamos de pelar el mango y vamos a cortar un poco pero vamos a cortar solo hasta el final miren qué bonito tenemos un mango fresco como les mencionaba ya estamos entrando nosotros a la temporada de mango tenemos ahí nuestro mango agarramos destapamos huele delicioso vamos a venir acá y vamos a moverlo un poco miren queda como si fuera un arroz con leche normal y venimos ahí y lo tenemos ahí muy muy rico venimos ahora agarramos un poco de él de esta manera vamos a colocar en nuestros boles el aroma es increíble de verdad que la leche de coco es espectacular vamos a venir acá vamos a colocar listo arroz miren muy sencillo muy fácil el arroz le ponemos la leche de coco ya estuvo vamos a tener que tener mucho cuidado cuando nosotros cocinemos este arroz de que de que no se nos vaya a la temperatura muy alta porque recuerden que tenemos azúcares presentes y aparte de eso se puede quemar entonces mucho cuidado venimos acá y ahora sí encima de nuestro arroz con leche de coco venimos ahora tenemos acá un producto que a mí me encanta también que es la cayena mucho ojo cuando lo huelan no lo vayan a oler muy fuerte porque si les puede que venimos agarramos un poco la cayena es un tipo de chile picante entonces este es miren que es bien poca la cantidad que estoy agregando nos va a dar ese ese picante tito rico y contrasta muy bien con lo dulce del arroz agarramos un poco del mango y lo colocamos encima venimos y colocamos encima miren muy sencillo muy rápido muy fácil de hacer si no tienen mango en este momento no logran encontrar mango le pueden colocar melocotón o le pueden colocar fresa o también la fruta de su preferencia créanme que este arroz con leche de coco es bien neutro un sabor bien simple pero bien sencillo y muy delicioso que puede acompañar perfectamente con cualquier fruta estimosamente llegamos al punto donde no me gusta pero me voy a tener que despedir de ustedes qué pasó algo iba a decir algo trama lo estoy viendo así que recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana nosotros somos buen provecho referente de la cocina catracha solamente por gotave